Hoy viernes desde las 20 horas Chile estaremos viendo unos videos de Jaime no Ippo, terminaremos el anime de Blue Rock y lo más probable es que continuemos el manga de The Boxer. Pásate, link en el comentario fijado. Muy buena gente, el capítulo 1419 de Jaime no Ippo estuvo muy pero muy interesante y Morikawa para variar jugó con nuestros sentimientos. Pero de igual forma creo que hay cosas muy interesantes que comentar y conclusiones muy interesantes que sacar. Así que ahora sí, comencemos con la review. El capítulo comienza exactamente en donde nos habíamos quedado, con Marcus Rosario disparando su arma. Sin haberle acertado por supuesto a su manager, quien se encuentra aterradísimo luego de haber visto aquel cañón apuntando en su dirección. Por supuesto que el manager se molestó bastante, incluso quería renunciar, hasta que Marcus le dijo que estaba apuntando a lo que estaba detrás de él. Que no era un objetivo fácil, que eso lo tenía claro desde un principio, habiendo disparado hacia una fotografía de Río Machiva. Diciendo a Marcus que debería estar mucho más cerca, lanzando un jab de derecha hacia esta fotografía. Y recordemos que es jab de derecha, debido a que Marcus Rosario es un boxeador zurdo. Comienza a observar con bastante enojo, o al menos con alguna expresión muy desagradable, la fotografía de Río Machiva. Y comienza a golpearla una y otra vez, torciendo la mano. Haciéndome pensar que quizás se utiliza también el estilo de tirabuzón, el cual te hace torcer tu muñeca al lanzar golpes. Pero su manager de inmediato va a detenerlo, porque podría lastimarse su mano derecha, si es que continúa golpeando la muralla. E incluso me da la leve sensación que ha logrado hacer algún agujero en la pared, de tanto golpearla. Demostrando que Marcus está bastante obsesionado con Machiva. Por alguna razón, quiere pelear con él cuanto antes. Y no es que tengan algún tema pendiente que yo sepa. Quizás Marcus se encuentra tan molesto con Machiva, porque venció a Juan García. Y posiblemente Marcus estaba esperando aplastarlo él mismo, luego del combate que estos dos ya tuvieron. Recordemos que Marcus Rosario le quitó el cinturón de campeonato mundial a Juan García, ya que Juan era un ex campeón mundial. Quizás con el combate que tuvieron, Marcus no quedó muy satisfecho y estaba esperando aquella revancha. Y quizás por eso está tan molesto con Río, por quitarle su combate. Exclamando que quiere destruir su felicidad. Y con este tema sí que se ha teorizado bastante. ¿A qué se referirá con su felicidad? Lo que muchos teorizamos, debido a lo que pasa a continuación en el manga. Es decir, ver estos ojos demoníacos que tiene Marcus Rosario. Las palabras felicidad y pasar de inmediato por un tema de narrativa con Kubi. Muchos pensaron que esta felicidad se va a referir directamente a su hermana. Y nosotros bien sabemos que es lo más importante que tiene Machiba. Sin lugar a dudas, es su hermana. Lo que más ama y lo que más quiere. Y por supuesto, lo que más lo podría hacer feliz. Pero, ¿cuál sentido tendría esto? ¿Por qué Marcus se estaría refiriendo a Kumi? O quizás no se refiere a Kumi, pero una vez sepa de su existencia, sí lo hará. Muchos aquí creen que Marcus Rosario sería capaz de hacerle algo a Kumi. Pero no sé si será tan así. Se me haría un giro muy extraño, muy oscuro en la obra. Algo como un secuestro o cualquier cosa por ese estilo. Sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente. En donde los secuestros suelen ser temas bastante serios. Y lo que estamos viviendo en Latinoamérica, posiblemente lo entendemos muy bien. Mucho más que el autor, que quizás es japonés. Y lo ve de una manera un tanto más inocente. En verdad no estoy muy seguro aquí. Y sinceramente si el combate es en Japón, lo descartaría al 100% que le vayan a hacer algo a Kumi. Ahora, si es que el combate se anuncia en Puerto Rico, sí lo veo como una posibilidad. Pero de nuevo, una muy muy pequeña. Prefiero creer que Marcus se refiere a la expresión tranquila que tuvo Ryo Machiba luego de su combate contra Juan García. Esa confianza que mostró quizás molestó al campeón mundial. Ya que pudo sentirlo como desprecio de parte de Machiba. Ya que podría parecer que el japonés se sintió muy confiado luego de haber vencido a un ex campeón mundial. Ahora si continúa con Kubi, quien recuerda una conversación que tuvo con Tomiko. Que le estaba diciendo que ella era infeliz. Que tiene que seguir su felicidad. Y ahora que Ipo está retirado, sin dudas podría elegirla a ella. E incluso hablan un poco de este tema de la calentura. Y ya se me hace un poco curioso que sea más de un capítulo en donde se está hablando de cosas por el estilo con doble sentido. Así que bueno, más adelante voy a explicar a lo que me refiero. De aquí pasamos a la siguiente página. En donde Tomiko le sigue diciendo a Kubi que no se rinda. Y le insiste una y otra vez. No puede ser tan pasiva. No puede ser tan dejada. Es una adulta. Pasando a Kubi nuevamente, quien se encuentra sola. Quien había invitado a Ipo sabiendo que su hermano estaría en un campamento de entrenamiento por toda la semana. Y esta noche estaría sola. Yendo claramente con dobles intenciones. Estando muy sonrojada. Ni siquiera podía esperar. Ipo ya estaba llegando a la casa de Lomachiba. Comenzando justo en este momento los fuegos artificiales. Ipo entra y está muy contento diciendo que llevó pescado bastante bueno. Bastante fresco. Y decidió a prepararlo. También está muy seguro que tanto a Kumi como a Ryo le encantarán. Pero le toca enterarse que esta noche estarían solos. E Ipo pensaba que volvía esta noche. Pero por un buen tiempo estarían completamente solos. Haciendo que ambos estuvieran muy pero muy nerviosos. Entre tanto nervio y tanta excitación junto a estos fuegos artificiales. Decidieron apagar las luces para poder verlos mejor. Y bueno debo aclarar que puta madre que me dio risa. Que justamente el autor pusiera esta imagen en nuestra mente. Cuando se está hablando de fuegos artificiales. Hacerle un redibujo ya me pareció exogenado. Pero bueno me causó mucha risa y hay que cederlo. Ya ambos se encuentran en este departamento. Con las luces apagadas. Mirando hacia el exterior. Pasando a mirarse fijamente. Ambos sonrojados. Comenzando a acercarse lentamente. Estando a punto de besarse. En una de las mejores páginas que ha dibujado Morikawa estos dos. La mejor de todo el manga sin dudas. En donde aparece tanto Hippo como Kumi. Y el puto de Hippo de mierda está usando pesas. Bro sácatelas. Ya me imagino que Hippo cuando ya pase a más acción con Kumi. Tenga una pesa puesta en el miembro. No sé. Llega a molestarme que tenga las pesas puestas la puta madre. Pero nuestra felicidad se tuvo que arruinar. Ya que con las luces de los fuegos artificiales. Aparentemente Hippo vio a Machiba. Llegando a casa. Justamente por la ventana. Y esto no sabemos si es una ilusión. Si únicamente Hippo lo pudo ver debido a la iluminación. Que hubo por el fuego artificial. Pero el momento se ha arruinado. Me encantaría que todo fuese únicamente un bite de Morikawa. Y al final Machiba no esté aquí. E Hippo al notarlo decida seguir adelante. Aunque siendo bien sincero. Si es que Machiba no se encuentra en este momento. A punto de interrumpir a Hippo y Kumi. Creo firmemente que Hippo podría decidir no hacer absolutamente nada. Y decirle a Kumi que primero quiere hablarlo con su hermano. Quiere pedirle permiso a Machiba para finalmente ser pareja. Para finalmente ser novios. Porque me parece muy consistente. Ahora otro tema que se ha comentado mucho. Es la posibilidad de que efectivamente Machiba haya visto todo. Y que esté llegando a donde se encuentra Hippo Kumi. Por supuesto estando muy pero muy furioso. Pero únicamente por un tema de orgullo. Y de que es su pequeña hermanita. Ya que sabemos que Ryo Machiba ya ha reconocido a Hippo. Como una persona realmente fuerte. Y que es capaz de dejarlo a cargo de su hermana. Así es la confianza que ya le tiene. Pero su orgullo aún por supuesto no se deja doblegar. De esta manera puede que Machiba quiera golpear a Hippo. Darle una pequeña paliza o algo por el estilo. Pero la única manera que puede hacerlo de manera legal. Es pidiéndole que sea su compañero de sparring. Como venganza. Sacándole sentimientos. Jugando con lo santurrón que es Hippo. Para pedirle ayuda para su combate contra Marcus. Pero todo esto podría ser únicamente una excusa. Para golpearlo o algo por el estilo. Y de esta forma podríamos tener el aclamado sparring. Que estamos esperando entre ambos. Desde que supimos que Marcus Rosario. El campeón mundial. Es un impaiter. Además el hecho de que Marcus Rosario sea zurdo. Podría servirnos para que Hippo practique un poco esta postura. Y entienda un poquito más como son los zurdos. Etc. Ya sabemos que Hippo es capaz de pivotear. En cualquiera de las dos piernas. Por lo que puede elegir una postura de diestro o zurdo. Sin perder poder de ataque. Así que creo que se vienen cosas muy interesantes. Ya sea que Machiba esté aquí. O que no esté aquí. Creo que la obra está avanzando. Y que nos estén poniendo un avance en la relación entre Hippo Kumi. Justo antes de la pelea más importante de la vida de Machiba. Es porque creo que el autor va con todo. Creo que finalmente la relación entre Hippo Kumi está a muy poco de concretarse. Finalmente. Después de más de 30 años. En lo que está en emisión el manga. Por lo que sinceramente estoy muy contento. Estoy muy emocionado. Y sinceramente. Este manga está entrando a una recta final. Que me intimida. Una recta final que puede durar fácilmente 8 o 10 años más. Sí. Pero eso no quita que me intimide. Deja tu like. Suscríbete. Y por supuesto. Para más que Hippo no me activa la campanita. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!